Bajo cielo lleno de estrellas, caras senceras, pasos ligeros, miradas bailar Nuchas con sus grandes sonrisas, espejos del corazón, sus ojos espejos del alma Angels, 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 angels Somos como angels, somos como angels Con una ala solamente, volamos alto, abrazados fuertemente Angels, somos como angels Con una ala solamente, volamos alto, abrazados fuertemente Míralos bailar, angels Pasos que encantan Energía sorprendente Sangre caliente Unico amor Míralos bailar, angels Cada uno en su mujer Para danzar aquí Unico baile El mismo cielo Si, 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 si Usa más fuertemente Angels Somos como Angels Con un ala solamente Volgamos alto Usa más fuertemente Somos como Angels Somos como Angels Con un ala solamente Volgamos alto Abrazados Fuertemente Angels Somos como Angels Con un ala solamente Volgamos alto Abrazados Fuertemente